¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH porque nuestra compañera Cindy Bustillo está arribando un año más de vida. Les saludan sus padres, su esposo, su hija y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Hasta Barrios y Pile queremos felicitar a la guapa Kaylin Yolani Valle que hoy está tirando la casa por la ventana. Les saluda a toda su familia y amigos quienes le desean que pase un feliz cumpleaños. Hoy se encuentra de plaza en eslogan González. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. ¡Feliz cumpleaños para Héctor Modesto Paguada que hoy está cumpliendo un año más de vida! Les saluda a su familia y sus am... Les saluda a toda su familia y amigos quienes desean que Dios le bendiga grandemente. ¡Muchas felicidades! Hoy está de fiesta la princesa de la casa, Angelisa Manta Osorto, quien está arribando sus cuatro añitos de vida. ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón y muchas felicidades! De parte de toda su familia y amigos queremos felicitar a Alexander Figueroa por un año más de vida. ¡Deseamos que Dios lo colme de abundantes bendiciones y que le regale muchos años más de vida! Hasta Choluteca queremos felicitar a Doris Lizeth Oliva que está arribando un año más de vida. Les saludan sus padres, sus hijos y toda su familia quienes le desean lo mejor. Hoy es un día muy especial porque la pequeña de la casa, Kristen Martínez Aguilar, está arribando sus siete añitos de vida. ¡Deseamos que Dios la colme de muchas bendiciones y le conceda todos los anhelos de su corazón que la pase de lo mejor! Con mucho cariño queremos felicitar de parte de toda su familia a David Hernández por un año más de vida. ¡Deseamos que Dios lo colme de abundantes bendiciones! ¡Esos son los deseos de toda su familia y amigos! De parte de sus padres, hermanos, abuelos, tíos y toda su familia queremos felicitar al príncipe Kevin Ezequiel Paz que está arribando sus tres añitos de vida. ¡Deseamos que Dios lo bendiga grandemente y que le regale muchos años más de vida! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!